Haz de Dios tu socio principal, aunque sea el socio invisible. No lo puedes ver, pero está ahí. ¿Cómo lo haces? Encomienda a Jehová todas tus obras. Encomienda a Jehová todo lo que vas a hacer. Encomienda a Jehová todo, 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 todo tu proceder. Y que sea él quien te lleve por el camino de la victoria, de la prosperidad, de la abundancia y del éxito que tanto tú estás deseando. Específicamente vamos a leer el libro de Mateo capítulo 5, capítulo 5, el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, hace claramente la aclaración, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Te preguntaba en el tiempo anterior que compartí contigo, te pregunto, ¿puede un pobre hacer buenas obras? Bueno, sí, hay buenas obras que no requieren unas grandes cantidades de dinero, pero ¿cuántas buenas obras puede hacer una persona próspera y bendecida? Son muchas más. Así que Dios nos posiciona en lugares de poder, en lugares de abundancia para que nuestras buenas obras abunden y la gente pueda ver a nuestro Padre Celestial. Te explicaba que Dios te va a posicionar en un lugar de influencia y que tú no puedes rehusarte a ser una persona de influencia. Así que tienes que emprender, tienes que creerle a Dios y saber que hay mucho más que simplemente suplir tus necesidades, pagar tus cuentas y que tienes que saber que el propósito va mucho más allá. Ahora, oye bien, siguiendo esa línea de pensamiento, quiero que entiendas algo bien importante y que te lo voy a llevar a un nivel un poquito más profundo. Es importante en el día de hoy que como emprendedor, como empresario, nosotros entendamos que todo se trata de él. Todo se trata de él. Todo se trata de él. Uno de los errores y que hace que la gente tenga una mala fama como emprendedores es la línea fina de cómo yo le muestro al mundo mi éxito. Sin verme arrogante, me explico. Tú te vas a dar cuenta que una de las maneras y una de las cosas que los influencers hacen el día de hoy es mostrar en el viaje en el que están, el carro que tienen. No te has dado cuenta que estos grandes artistas pues están enseñando el auto que tienen, el jet que tienen, aquello, lo otro y que buscan de alguna manera u otra con eso impresionar a los demás. Y demostrarle al mundo, llegué, lo alcancé, lo logré. Mira qué interesante. Aún cuando muchos de esos artistas y esa gente que son influyentes hacen buenas obras, lo hacen. A veces te das cuenta que lo hacen. Sabes cómo para ellos llevarse la gloria, para ellos llevarse la gloria y la realidad es que tú y yo tenemos que saber que todo lo que Dios nos dé y todo lo que hagamos se trata específicamente de Dios. Todo es de él, por él y para él. Fíjate que en el libro de Mateo, capítulo 5, el verso que te acabo de leer, mira el resultado en el verso 16. Dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así que tu luz va a alumbrar delante de los hombres. Dios no tiene problema en que la gente te vea. Dios no tiene problema en que la gente te mire. Y cuando tú te vuelves un empresario y un emprendedor próspero, Dios te va a posicionar. Es imposible no avanzar en las finanzas. Es imposible no prosperar y que no te expongas. No lo puedes esconder. Lo vas a mostrar. Y Dios quiere que tú lo muestres. ¿Para qué Dios quiere que tú lo muestres? Bueno, para que vean vuestras buenas obras. En otras palabras, Dios te va a poner a ti en un lugar de prominencia. Tú vas a hacer buenas obras y mira lo que dice. ¿Cuál es el resultado? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la gloria no te la puedes llevar tú. La gloria no te la puedes llevar tú. La gloria es de él. Todo es por él. Todo es para él. Punto. Y se acabó. La gloria es del Señor. Así que es bien importante que entiendas que esto se trata de Dios. Si tú quieres emprender algo nuevo, tienes que ir con la conciencia y con tu corazón muy claro. Esto se trata de Dios. Se trata de que Dios me va a dar influencia. Se trata de que Dios me va a prosperar. Se trata de que Dios me va a abrir puertas. Se trata de que el favor y la gracia divina irán conmigo. Se trata de que el mundo va a ver lo que Dios va a hacer en mi vida. Pero al fin y al cabo, quien se va a llevar toda la gloria es quién? Se va a llevar toda la gloria a Dios. Todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que logro tiene que apuntar a él. Es por él y para él. Fíjate que aunque tu luz sea la que se muestre, quien se debe llevar la gloria es quién? Es Dios. La pregunta es en el día de hoy cómo comenzamos a hacer esto de manera correcta. Cómo nosotros nos aseguramos de que en todo lo que hagamos Dios se lleve la gloria? Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 16, el verso 3 al verso 4 encomienda a Jehová tus obras, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y a un alimpío para el día malo. Mira qué poderoso lo que dice todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todo lo ha hecho para sí mismo. Punto se acabó. Todo es de él, por él y para él. No hay otra. Todo es de él, por él y para él. Pero cómo comienzan estos primeros versos? Encomienda a Jehová todas tus obras. Encomiéndalas. Ponlas en las manos de él. Una de las cosas que siempre la gente me pregunta cuando estamos en reuniones empresariales es algo repetitivo. Pastor, es correcto que un cristiano tenga un socio. Pastor, cómo busco un socio? Pastor, cómo tengo que hacer socio a alguien? Cuáles son los parámetros? Qué es lo que debo hacer? Y es bien interesante que por alguna razón u otra la gente siempre me dice, pastor, Dios quiere que yo emprenda. Pero la segunda pregunta es, pero necesito un socio. Estoy buscando a alguien que me dé la mano. Entonces la pregunta es si Dios te está pidiendo que tú emprendas, por qué no haces a Dios realmente tu socio? ¿Por qué no haces a Dios tu socio en todo lo que tú vas a hacer? ¿Sabes por qué no lo haces tu socio? Porque no lo puedes ver. Vuelvo y lo repito. No lo puedes ver. Y como no lo puedes ver naturalmente hablando, se hace difícil en la mente de la persona tener ese socio que podemos decirle es invisible. Ese socio invisible. Cada vez que hablamos de un socio, cada vez que hablamos de alguien que nos va a acompañar en este camino empresarial, pensamos en alguien que podemos tocar en alguien que para que una persona piensa en un socio. Mira el para que una persona piensa en un socio. Número uno para dinero. Que la gente piensa. Necesito a alguien que me dé dinero. Te pregunto yo. No puede Dios ser tu socio? ¿No te puede dar Dios el dinero que tú necesitas? Ah, pastor, de acuerdo. Dios me va a dar el dinero. Dios me va a prosperar. Dios lo va a hacer. De alguna manera u otra Dios lo va a hacer. Pastor, pero necesito un socio para que me dé un consejo. Excelente. Pero te pregunto. ¿No te puede Dios aconsejar? ¿No puede Dios dirigir tus pasos? ¿No puede Dios darte la sabiduría para que tú puedas avanzar en todas las decisiones que tú tomas, en todo lo que haces, en todo tu proceder, en todo tu caminar? ¿No puede ser Dios el que te vaya iluminando todo el camino? Bueno, sí, pastor, es verdad. Dios me puede dar sabiduría. Dios me puede dar conocimiento. Perfecto, pero pastor, voy a necesitar gente que me abra puertas, gente que me ayude, que me abra. Espérate, te pregunto. En el día de hoy, ¿no puede Dios darte favor y gracia delante de los hombres para que las puertas que se abran sean las puertas divinas, sean las puertas correctas? Entonces, no sé si me explico, no sé si me explico la dependencia que tienen muchos de ustedes de lo que los hombres pueden hacer, anula la fe que tú dices tener en tu padre celestial, en ese Dios todopoderoso que debe ser tu socio, aunque tú no lo veas. Entonces, el hecho de que tú no lo veas no quiere decir que no está ahí. Por supuesto, esto no tiene que ver nada con el principio de que en la vida siempre vamos a prosperar en relación con los demás. En otras palabras, Dios traerá personas, Dios traerá gente, Dios traerá y nos dará conexiones divinas que van a exponenciar lo que Dios tiene para nosotros. Pero el socio principal es Dios, si él te está diciendo que emprendas, él te va a dar las finanzas, si necesitas sabiduría, él te la va a dar, si necesitas favor y gracia, él es quien te lo va a dar. Es él quien lo va a hacer para ti y para todos los tuyos. Dios, créele a Dios en esta hora, no tan solo guarda hoy en tu mente tu corazón de todo mal pensamiento que te diga que no se puede ser cristiano y un emprendedor. Quítate eso de la cabeza. Número uno, número dos, haz de Dios tu socio principal, aunque sea el socio invisible. No lo puedes ver, pero está ahí. ¿Cómo lo haces? Encomienda a Jehová todas tus obras. Encomienda a Jehová todo lo que vas a hacer. Encomienda a Jehová todo, 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 todo tu proceder. Y que sea él quien te lleve por el camino de la victoria, de la prosperidad, de la abundancia y del éxito que tanto tú estás deseando. Dios lo puede hacer. Así que desde hoy en adelante, haz de Dios tu mejor socio. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 3 que él te va a hacer mucho más abundantemente de lo que tú pides y de lo que tú puedes creer. Así que eso es lo que Dios tiene para ti en el día de hoy. Hazlo a él tu socio. Encomienda a Jehová todas tus obras. Dile Señor, si tú no vas conmigo, yo no empiezo. Si tú no haces esto conmigo, yo no voy. Si tú no vas conmigo, nada se puede hacer. Hago una oración por ti y creo y le pido a Dios que se mueva tu corazón y tu espíritu para emprender y para avanzar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me pongo de acuerdo con todo el que se ha conectado en esta hora. Tu palabra dice que si dos o más nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que en la tierra será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. Padre, estoy creyendo en lo que pusiste en mi corazón, que habrán cientos, mi Señor, probablemente miles de testimonios de la obra gloriosa que tú harás en la vida de tus hijos. Y que por el poder de tu palabra habrá nuevas empresas que se van a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de enlace. ¡Gracias! ¡Gracias!